Saludos Carlos, efectivamente cuatro personas fallecieron luego de que este camión se descarrilara e impactara esta motocicleta en donde viajaban tres personas. Sin embargo, lo grave de este caso Carlos es que este accidente ha puesto de manifiesto nuevamente la discapacidad que tienen muchos de los socorristas para poder llevar ayuda oportuna. Pues dicen los testigos del hecho que el chofer del camión pudo haber sobrevivido en el caso de haber recibido asistencia oportuna. Odenis Peralta estuvo en la zona y nos cuenta detalles en la siguiente historia. En el tramo de la comunidad El Liriar en la carretera Navarrete-Puerto Plata, un camión que transitaba a alta velocidad presuntamente perdió los frenos impactando una serie de árboles hasta encontrarse con una motocicleta en la que venían tres personas. Las víctimas fueron Enigio Santiago Gómez de 19 años, Juan Javier Pichardo de 25 y Esther de Jesús de 40. El chofer del camión, José Augusto Valerio, murió mientras era atendido en el Hospital Capral Ibaez de Santiago. Comiéndose todo eso ahí. Cuando subían los muchachos, se los llevó el camión. Cuando ahí mismo llevó el motor, lo trajo hasta aquí. Ahí mismo se encaramó por ahí, se va llevando todo eso. Ahí dio una vuelta. Entonces se volteó y ahí cayó. Y entonces volvió y se volteó ahí. El señor cayó de cabeza ahí. El chofer de ahí cayó de cabeza. Según los rescatistas, la respuesta de la ambulancia fue muy lenta, alegando escasez de recursos. Que cada vez que pase un incidente, la ambulancia está dañada. Que cada vez que pase un incidente, la ambulancia no aparece. Entonces, no podemos vivir así. Los pobres tenemos que estar todos unidos. Porque si no estamos unidos, entonces vamos a sufrir más. Las ambulancias están totalmente destruidas. Estamos esperando a ver qué se va a hacer con el 911. Porque de nada no vale tener 911 y no tener equipo. De nada no vale con tener buenos bomberos y no tener buenos equipos. Tres horas después del accidente, se presentaron los de asistencia vial. Con este hecho, se pone en duda la eficiencia del tan esperado 911. Desde Navarrete para NCDN o Denise Peralta.